Es el asunto de ganar, y lo hace muy bien. Vamos a escuchar un poquito de cómo es que trabaja Natalia Malala. Jomenota. A ver, las nuevas, qué chulas de Natalia Malala. ¿Qué se anima? Te lo enseño mi p***. Con seguridad le sacamos la m*** a todos, pero no tenemos seguridad. No podemos perder eso. Cuando te luces con las grandotas, ahora luces te fue con la que de su tamaño. ¡Haga lo que se les dice! ¡Hasta de la boca! ¿Qué le dice que le dice? ¿Qué gritaste? Menta de la madre para que te escuche mejor. ¿Tiene miedo esa gringa de allá? Entonces cómetela, pues. ¡Cómetela! Ya. Te estás dilatando que la vas a c***. Usted no te esconda, m***, asume. ¿La has probado en el partido? ¿A qué sabe? ¿A amargura o a dulzura? Está amarga, ¿no? Muy una bola, dice. ¿Por qué ella bloquea y nosotros no, carajo? ¿Por qué ella pasa en nuestro bloque? ¿O marcamos mal o son muy buenas, pues? ¿Qué están sacando el partido? ¿En su carajo? ¿Eso es lo que quieres? No. ¿Entonces? ¿Te tienes que putear para que reacciones? ¿O tienes miedo que te saque el dedo? Revienta la p***. El guapero es necesario para la p***. El guapero es necesario para la p***. El guapero es fuerte, siempre salida, te llame la bola. El guapero es fuerte, siempre salida, te llame la bola. Enfrente, me saque, maritona. No hay confianza, seguridad, hombre. Le falta seguridad. Con seguridad le sacamos la m***, pero no tenemos seguridad. Palabras que salen, llama, es fuego cada vez que habla, ¿no? Oye, pero a nosotros nos encanta verla, escucharla y a ver que le pongan el micrófono, por favor, porque no nos podemos perder esa parte. Y los memes también a la orden del día. Primer meme, señor director. ¿Sabes cuál es el secretito del éxito? Ya tú sabes. Vete, 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 vete. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Otro meme, otro meme. A ver, denme la selección de fútbol y los clasificos. ¡Ti, ti, 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 votos y vencidos ahí. Arriba y abajo. Otro, otro, otro. ¿Querías ir al mundial? ¿Sí? ¿No? Yo te doy dos. ¿No? ¿Cómo es? ¿Querías un mundial? Yo te doy dos. Ay, ya. Y todavía cuesta. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. Esa vez, Natalia Malaga. ¡Oh, qué fuerte! Aprendan, Axo. Yo sí voy al mundial. ¡Eso! Peínate, le dice, peínate. eso te pasa dice por su vez y maravilla chica un poco para tu arroz con pato es única natalia malaga la gente que la conoce la quiere como es y le dice bien natalia eres la mejor que amamos te queremos me encanta me encanta bueno realmente parece que sirve esto al perú se la respeta